¿Aquí dicen que venían? Ah, la del baile, sí. Claro, el baile es lo mejor que tenemos en el escuelo. La noche hablé con la luna, pidió que recibi su pena. Guantanamela, Guadirá, Guantanamela. Mi madre se murió cuando nací yo. No estaba enferma ni nada. Se murió del dolor. Ya, niñita, fiela, que se te ha perdido. Una hoja y un velar. Pues dale tres vueltas y lo encontrarás. La ley que firmaba en los pueblos eran los santos. Por ejemplo, en Llerando, San Andrés, inviernos. Por San Antonio, las mozas buscan un novio. San Blas, San Feliz, Vuestra Señora de la Luz. Santa María, Santa María. Muy grande. Muy grande. Muy grande. Muy grande. Y tú, por la culpa de todo, las máquinas. ¿A quién? Las máquinas nos han acostumbrado a tener lo que tenemos en el momento en que lo queremos. No, 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 no. No, 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 no. ¡Feliz! ¡Feliz! Gracias por ver el video.